Bueno, después de muchísimo tiempo me he vuelto a animar a ponerme delante de la cámara para explicar un poco mi experiencia en Australia. Mucha gente me pregunta cuándo llegué, cómo lo hice, qué he estado haciendo y bueno, voy a intentar hacer un pequeño resumen sobre mi experiencia en general. Así, empezando por el principio de los principios, yo llegué a Australia un 19 de noviembre del 2018 que miro para atrás ahora y no entiendo cómo ha pasado casi año y medio o más, no sé ya. Y vine con la idea de hacer una work on holiday, es decir, venirme un año, tomarme un año de descanso de Barcelona. Yo soy de Barcelona, llevaba casi cuatro años trabajando en la misma empresa y lo que decidí fue dejarlo todo y con los ahorros y demás venirme a Australia, que realmente era uno de mis sueños. Tanto para mejorar el inglés como para entender la filosofía de vida que tienen aquí, que es totalmente distinta a lo que es Europa. Y bueno, pues porque sí, porque me apetecía mucho regalarme este año. Bueno, el año se fue terminando y bueno, no me quería ir. Entonces lo que hice fue renovar con un visado de estudiante, que es con el que estoy ahora. Mi tiempo aquí se me termina el 1 de agosto. Entonces, bueno, a partir de ahí tengo que ya, tengo los planes ya pensados y ya está. Entonces, decir que Australia, Australia no es fácil, lo pintan todo muy bonito, todo son imágenes de buen tiempo, sol, mar, surf, buen rollo, barbacoas, pero bueno. Bueno, tienes que estar trabajando, tienes que trabajar fuerte si no vienes con ahorros desorbitados. Las cosas son muy caras y si no trabajas, el dinero vuela. Yo por suerte encontré trabajo relativamente rápido y he estado todo mi tiempo en golpes. Y que cuando llegué, que he dicho que salió el 19 de noviembre de Barcelona, pero terminé llegando a Australia el 21. Y por ahorrarme dinero hice un viaje larguísimo, suerte que iba bien acompañada. Entonces, lo que hice fue volar a Sydney. Y en Sydney estuvimos como unos 10 días, también para visitar la ciudad, ver si me gustaba y demás. Pero bueno, me encanta la ciudad de Sydney y la encuentro que es preciosa. Pero viniendo de Barcelona tampoco quería volver a meterme en otra ciudad, aunque realmente no es una ciudad. Y entonces lo que hicimos después de estar esta semanita, 10 días en Sydney, fue alquilar una camper van, una furgoneta que seguramente habréis visto fotos, vídeos y demás en mi Instagram. Y hacer una ruta por toda la costa este. Empezando desde Sydney, bajando, creo que fueron 3 horas, a una de las playas blancas más bonitas del mundo. Impresionante, no había nadie, estábamos solas. Y de ahí seguir ruta, volviendo a pasar por Sydney, haciendo las Blue Mountains y ya subiendo toda la costa este. Hasta la zona de Nusa, que era preciosa. Esto yo lo tenía como idea desde un principio para poder ver dónde quería quedarme a vivir. Es decir, no quería llegar a un sitio y estancarme, sino que quería ver y sentir lo que había en cada ciudad. Por eso decidí hacer esta ruta. Y sí, la zona que más me gustó fue la de Gold Coast, porque parecía que podías conseguir una vivienda cerca del mar, el clima era muy bueno todo el año. Decían que había bastante trabajo, porque en realidad es una zona de turismo, entonces hay muchísima hostelería, restauración y demás. Hospitality, que le llaman aquí. Pero bueno, tampoco fue así. La verdad es que Gold Coast me tiene enamorada y llevo aquí todo el tiempo, no me he movido de aquí. Y tuve suerte, porque supongo que lo habréis leído a lo mejor en mi blog y demás, que hice una entrevista de trabajo que resultaba ser para hacer unas prácticas de fotografía de producto. Es una empresa de joyería australiana y también tienen piedras preciosas, diamantes y cosas de estas. Entonces necesitaban alguien a media jornada a hacer fotografías todo el rato, todo el rato. Y bueno, yo le enseñé algunas de mis fotografías. De hecho, yo había empezado una marca de joyería hacía tiempo, hacía años, en la universidad. Tenía vídeos de cómo lo hacía y demás. Y bueno, les gustó mucho. Y empecé con cuatro horas al día y luego aumenté a ocho horas. La verdad es que no me esperaba un trabajo así, porque estaba en una oficina, tranquilamente, no tenía que estar matándome. Podía trabajar súper bien, súper tranquila. Eso sí, no entendía nada, porque el inglés de mi jefe es súper cerrado, es del Outback. Y yo acababa de llegar con mi inglés básico. Y nada, y sigo ahí trabajando, ya no solo de fotografía, sino que me ha dado todo el tema de las redes sociales, diseño gráfico y demás. O sea que estoy viviendo lo que no me esperaba y entonces estoy súper contenta. Trabajé también, hice horas extras haciendo crepes en un food truck market. También estuve haciendo The Runner en un restaurante de comida vegetariana. También de pet-seating, es decir, cuidar a los animales cuando la familia se iba, pues podía estar en la casa cuidando a los animales. La verdad es que era muy gracioso. Pero bueno, seguía con mi trabajo, con mi trabajo con el que estoy ahora, ¿no? Y bueno, tema vivienda, cuando llegué, empecé a vivir con una chica australiana durante seis meses. Me ayudó muchísimo en tema inglés, en tema relacionarme con gente Aussie, evitar juntarme con gente que me hablase en mi mismo idioma. Y a poder ser si podía ser gente de habla inglesa. Entonces con esta chica que es australiana, ella es de la costa de Nusa, me ayudó muchísimo en todo, en la casa y demás. Y nada, nuestro piso llegó a su fin. Y a partir de ahí fue una odisea hasta ahora que he encontrado la mejor casa. Pasé, he pasado por cuatro casas en este año y medio. En una tuve, bueno, problemas enormes, una locura. Tenía, o sea, si queréis que os lo explique, lo he explicado a ciertas personas y parece un, bueno, una historia de terror. En otro he estado súper bien. Y nada, ahora justo me he mudado a una casa donde vivo con un chico australiano también, súper agradable, súper generoso, súper simpático. La casa está súper limpia, además tenemos un perrito que a mí, bueno, los animales me vuelven loca. Entonces contentísima. Y ya está, sigo trabajando. Y con el tema del aislamiento, aquí no estamos en cuarentena, sino que en aislamiento, pues mi jefe me pidió si podía trabajar tres días en la oficina. Y dos días desde casa. Esto es debido a que en la oficina estamos dos chicas, entonces como que nos alternamos entre las dos. Y nada, mis planes, parece que están llegando a su final, mis planes en Australia. Porque debido al coronavirus, las cosas se han parado. Entonces todos los viajes que tenía planeados hasta agosto, pues los he tenido que cancelar. Y no pasa nada porque al final, bueno, todo pasa por algo. He hecho un montón de viajes desde Australia, también era mi idea de irme a Australia porque desde aquí todo es mucho más barato. Irte a Bali son 200 dólares, que esto no son ni 200 euros, obviamente, súper barato. Desde aquí también me fui a las Islas Fiji. Me fui, he hecho también las Wheat Sundays, que son unas islas preciosas. He hecho también Tasmania, que estaba de los primeros en mi bucket list, me encantó. He hecho también Fraser Island, que creo que es el mejor viaje que he hecho en mi vida. Conduciendo un 4x4 por la arena en una playa brutal, larguísima, con gente perfecta. Y que más, mil viajes por todas partes, Brisbane, Sydney, Melbourne... Todo lo que se pueda pasar por mi tiempo. Mi idea siempre ha sido ahorrar y mis gastos son primordialmente viajar. Y desde aquí me ha sido súper útil y lo he podido hacer, así que estoy muy contenta. Y nada, si queréis que os cuente cualquier otra cosa, experiencias de aquí y demás, dejadmelo en los comentarios. Y nada, eso que sí, que Australia no es fácil, no es como nos lo pintan, pero si trabajas duro, es un país que te da muchísimas recompensas. Obviamente nunca serás local, pero te ayuda mucho y es un país precioso. Así que nada, hasta aquí mi vídeo por hoy. Espero que os haya gustado y sí, seguramente haré algún vídeo enseñándoos la casa donde estoy ahora, que es muy bonita y así también tenéis una idea de cómo son las casas australianas, que realmente, bueno, para mí son bastante distintas de las que he visto. Y bueno, os puedo hablar también de algún viaje y demás. Igual también tenéis vídeos de los viajes que he ido haciendo y están colgados aquí en mi casa. ¡Un besito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!